Pero en lo que va del año se registraron al menos 6 aumentos en el precio de la carne. Esto perjudicó el nivel de ventas de los comerciantes. Los vendedores de carne solicitaron esta semana en el Ministerio de Economía que se exonore el IVA durante 15 días para poder mejorar las ventas en lo que queda del año, donde además están las fiestas y obviamente es donde venden mucho más carne. Sin embargo, este miércoles a la mañana el gobierno dijo que esta medida no es viable porque dejarían de recaudar unos 15 millones de dólares. Ante los reclamos de los carneceros, los frigoríficos van a bajar 5 pesos el precio de la carne del gancho, por lo que habría una rebaja de la carne de hueso y en el pollo. Hasta se había sumado el designado Ministro de Ganadería justamente al pedido. Por eso es lo que voy a decir hoy. Recogió el reclamo y también pidió a ver si el gobierno podía... Uriarte. Sí, bajar el IVA. Pero bueno, no, es una decisión... Hay que ver qué decía Susana Arbeleche, eso, ¿no? Claro, bueno, pero es una decisión como ahora el Ministerio de Economía del gobierno actual no está de acuerdo. Un dato que no es menor, el IVA a la carne es 10%, no es un 22%. Claro. O sea, tampoco... Y era una medida transitoria por 15 días. Bien, hay una agrupación que es Carneceros Unidos y Consumidores del Uruguay que estiman que 100 carnecerías podrían cerrar a fin de año. Esto podría suceder debido a que el precio de la carne no deja de aumentar, dicen, porque China está pagando menos, montos que son récord, perdón. Y también la competencia que esto le implica para ellos las grandes superficies y los precios que ellos pueden manejar al consumidor. Pero vamos a tener más información porque además se reunieron también con Pablo Ferreri y vamos a ver qué nos dice el integrante de Carneceros Unidos, Alejandro Ruiz. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, un gusto estar con ustedes en comunicación. Gracias, Alejandro. Bueno, ustedes tuvieron esta reunión con Ferreri, evidentemente no salieron contentos. No, no, la verdad que no. Salimos, cuando entramos, entramos angustiados, preocupados, tristes, con una sensación muy fea porque es verdad que la situación de las carnecerías hoy es caótica. Hay 100 carnecerías que van a cerrar inminentemente después de enero porque los costos operativos no los podemos cubrir. Estamos trabajando en rojo, somos carneceros chicos y no podemos. Y bueno, entramos, ya te digo así, pero con una cierta esperanza y bueno, hablamos políticamente correcta la conversación, todo bárbaro, pero nosotros nos quedamos con la sensación de que no hubo voluntad política. Él nos dice que estamos en el peor déficit fiscal de la historia, entonces vos decís, está, supuestamente el país estaba bárbaro, ahora estamos con el peor déficit de la historia, que tampoco nosotros tenemos la culpa. Nosotros somos un gremio que jamás amamos un problema, nunca salimos a la calle, no nos quejamos por nada, pero ahora lo hacemos por nosotros, por los consumidores, porque no puede ser la pulpa a un entorno de 400 pesos, la gente no puede acceder a ella. Cada carnicero tiene, sus clientes vienen, pero no pueden consumir porque no tienen el dinero para llegar a un kilo de pulpa, o cambió el consumo, un disparate de la gente y los costos operativos de nosotros no los podemos manejar. Alejandro, nos imaginamos que iba a haber otra. Eso, sin ser del IVA que les dijeron que no, o plantearon alguna otra medida. Nosotros lo que exigimos más que nada que se pongan ellos a trabajar, porque técnicamente no sabemos cómo, que baje la carne. Nosotros necesitamos que baje la carne y después nos manejamos nosotros. Ni siquiera apreciaríamos lo del IVA si la carne baja 40, 50, 70 pesos, 80, 100 pesos. Pero bueno, si no lo del IVA, está bueno lo del IVA, pero la idea es, nosotros es por los consumidores. Si nos bajás el IVA nosotros, que estaría bueno, hay que ver cómo le bajamos el precio a los consumidores. Entonces creo que lo mejor sería que busquen una fórmula de que baje la carne. Alejandro, estaba planteada esta medida que era temporal, por 15 días, parcial, y como vos decís, se necesitan soluciones más de fondo, ¿no? Para que no haya otras consecuencias. Pero este no, concretamente, ¿qué consecuencias puede tener para ustedes? Y es lapidario, es lapidario, ¿por qué? Porque si no tenemos respuesta de ningún lado, es lapidario. Yo creo que 100 carnicerías, carnicerías más, carnicerías menos que cierren. Son 100 propietarios, 300 empleados y todo lo que gira alrededor de esas carnicerías. Es un disparate lo que va a recaudar menos el Estado. Por eso no entendemos que no puede haber una fórmula de que ellos manejen para que nos cierren. ¿Cómo llegan a ese número de las 100 carnicerías? Más allá de que puedan ser algunas más, algunas menos. ¿Cómo se llega a esa cifra? Mirá, nosotros armamos un grupo WhatsApp que empezó esto el 18 de noviembre. En dos días éramos 100, al tercer día éramos 250, que es lo que entramos en el grupo. Y aparte tenemos representación de gente del litoral, que son más de 150, casi 200 carnicerías. Entonces, claro, estamos todo el tiempo en contacto, todo el tiempo hablando y si yo te paso los audios que hay en el grupo... De esas 400, 500 carnicerías que están en contacto, digamos, hay unas 100, una de cada 5 que podría cerrar. Sí, 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 pero yo siempre digo lo mismo, no es que uno esté haciendo drama o que... No, esto es verdad, esto es triste, porque somos grandes. ¿Qué hacemos? Las grandes superficies te ponen 40, 50 pesos por debajo de los costos nuestros, determinados artículos, y todavía te ponen bajo la carne. Después tenemos competencias desleales en el sentido de venta clandestina, con un problema de sanidad enorme, entonces estamos en un momento complicado, es decir, es lamentable porque pagamos mucho impuesto a las carnicerías, yo no puedo creer que el Estado no le importe, ¿no? Estás mencionando, Ruiz, la caída de la demanda de carne por el aumento de precios, pero ¿qué pasa justamente con los costos de estas carnicerías? Y los costos operativos son enormes, es decir, son cada vez más grandes los costos operativos, entonces es imposible. Yo invito a cualquiera que venga a cualquiera de las carnicerías y esté todo un día con nosotros, le mostramos las cuentas y van a ver que realmente es imposible, no es que estemos haciendo drama, es verdad que está difícil, insisto, somos todos grandes, ¿qué vamos a hacer si yo tengo 40 años acá en la carnicería, si tengo que cerrar ahora? ¿Qué hago con 50 años y solo fui carnicero en mi vida? Alejandro, ahí vos mencionabas otra cosa que me parece que es importante, que es que hay grandes superficies y ahora ya algunas no tan grandes que han incorporado el servicio de carnicería a una venta más amplia de otros productos y entonces a ustedes se les hace difícil competir porque la gente ya compra la carne ahí, está viendo un cambio en ese sentido en el mercado y te pregunto qué se puede hacer contra eso, porque ahí hay un punto que tiene cierta lógica, ¿no? Sí, no sé, uno piensa que las carnicerías de barrio tienen que estar porque somos los que realmente comprendemos a nuestros clientes, a nuestros consumidores, que tenemos una relación mucho más afectiva que la pueden tener en un supermercado. Y yo creo que pagamos mucho impuesto, no creo que le sirva al Estado que nosotros cerremos las carnicerías, por eso me extraña, parece como un plan raro, un plan maquiavélico, no sé. La importación de cortes de Brasil o de Paraguay que están un poco más baratos, ¿eso ayudaría? Están un poco más baratos, sí, pero ahora China también empezó a comprar en Brasil y en Argentina y en Paraguay, como que se nos cierran todas las puertas. Algún marco que regule el mercado interno, precisaríamos, no sé, un marco legal. Bien. Bien, un marco legal que hablás también de esta venta irregular en lugares que no están habilitados. ¿Esto no se controla? ¿Cómo venden carne en lugares que no están habilitados? Porque no hay un cuerpo expectivo que esté capacitado para eso ni con el personal necesario. Entonces, por ejemplo, en una carnicería hoy un cordero te va a costar 3.500 pesos, 4.000 pesos un cordero de 12, 13 kilos, y lo están vendiendo cerca de cualquier carnicería a 2.000 pesos. Entonces, tenemos una triple competencia complicada. Estamos mal, de verdad, estamos mal y necesitamos una ayuda urgente. Bien, piensan tener alguna otra reunión. ¿Cómo van a seguir? Bueno, ahora nos queda una opción, que fue la única persona con sensibilidad que nos escuchó, y después hablamos con el intendente interino, que es Orsi. Y hablamos también con el intendente, ahí está, con el interino hablamos estos días también de Orsi, el suplente de Orsi, porque Orsi está viajando ahora. Entonces, la única opción que nos queda ahora a nosotros es esperar que llegue Orsi, que se ponga a dialogar con su sector político, y bueno, yo creo que él es el tipo que tiene la sensibilidad necesaria para unirlos a todos y decir, bueno, vamos a... Pero no solo por canilones, ¿no? En realidad, nosotros queremos por todo el país, porque en realidad nosotros representamos a las carnicerías de todo el país. Claro. Alejandro Ruiz, muchísimas gracias por este móvil. Dale, gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada, saludos a todo el equipo que estaba por allí acompañándolo hoy en esta nota. Y bueno, ya estaba escuchando.